Ah, una especial dedicación, ajá, para quien menos me lo esperaba, yeah, ah No sé qué pasó y la verdad me cautivó, cuando menos lo esperaba ella fue cuando llegó No teníamos intenciones de que hubiera conexión, pero dime quién se salva de la ley de la atracción, tiene su pasado como a mí la han lastimado, si la tomo de la mano siento como voy sanando, quién iba a decir que te gustara este vago con la ropa bien tumbada, pero quién te da buen trato, trato que tú mires como soy un caballero, mis padres me enseñaron a cuidar lo que yo quiero, prefiero que tú sepas que yo soy algo especial, pues las letras que le escribo siempre lo mantengo real, yo sé que dirán que en vez de bien te hago mal, pero se me ha hecho costumbre demostrar que soy capaz, tú me brindas paz y me vibra tu energía, hasta el miedo que se siente es parte de nuestra empatía, eres tan simpática con coqueta, neta néctar de mi meta, tu mirada me conecta, eres tan perfecta aunque tengamos defectos, el efecto que tú causas no solo es por tu silueta, es que eres hermosa pero no soy tan banal, si la forma en que tú piensas para mí es lo más sensual, que te conociera pues nunca fue tan casual, desde que te vi para mí ha sido textual, es todo un placer compartir cada momento, y cada que me besas se convierte en mi veneno, y si moriré apuesto que sería de esto, espero que me anexen pues ya soy adicto a ello, el brillo de tus ojos y tu cabello rizado, y esa sonrisa que me tiene enamorado, me pones loco disfruta como canto, no logro dormir siento que ya estoy soñando, el brillo de tus ojos y tu cabello rizado, y esa sonrisa que me tiene enamorado, me pones loco disfruta como canto, no logro dormir, siento que ya estoy soñando, eres tan simpática con ética coqueta, neta néctar de mi meta, tu mirada me conecta, eres tan perfecta aunque tengamos defectos, el efecto que tú causas no solo es por tu silueta, eres tan simpática con ética coqueta, neta néctar de mi meta, tu mirada me conecta, eres tan perfecta aunque tengamos defectos, el efecto que tú causas no solo es por tu silueta, no sé que hiciste pero cambió todo mi entorno, en los momentos que estoy solo no sales de mi cabeza, sé que tienes miedo como yo también lo siento, pero solo te pido una oportunidad, hey yo, es el Prozac 2023, tirando miel, ah, tirando miel, yeah, yeah